¿Cómo no puede ser? ¿Qué? A ver, 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 a si ya había cosas que no me estaban sorprendiendo, bueno, me estaban sorprendiendo demasiado este año. Ya, esto ya es como ya, ¿sabes? No, o sea, ya. ¡Han vuelto Clash Royale en 2021! No es el hecho de que la gente haya vuelto ni nada, es el hecho de que Clash Royale ha vuelto a todo trapo. Entonces he dicho, oye, why not, vamos a probar a ver qué tal y cómo se está pintando y qué es lo que pasa después de más de un año sin entrar en Clash Royale. Lo primero, creo, va a comer actualización. ¡Ahí está! ¡Ah, espérate! ¡What the fuck! ¡Ahí está! ¡Ahí está los cubres! ¡Esperate, esperate, 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 esperate! ¡Eh! ¡Eso es! ¡Ahí está apoyando al mejor! Porque ya sabéis que con mi código podéis apoyarme en todas las tiendas de Supercell y que además con el mismo código en Proces y con el mismo código en Quedro participando en esta. ¡Qué es Harden es Flama, bro! Vale, 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 o sea, yo ya de todo esto me he perdido totalmente. O sea, ya no tengo ni idea. De hecho, estos cofres perfectamente pueden ser de hace un año y pico. Aquí dentro hay una carta legendaria y lleva sin abrirse... ...tengo y medio, claro, porque llevo sin entrar un año y medio. ¡Cajas, cajas y más cajas! Si te flipan las skins de CSGO, tienes Keydrop, las skins más flama, cuates cuchillos y todo lo que buscas para tu inventario. Si utilizáis el link que tenéis en la descripción, tenéis un 5% extra cada vez que lo uses. ¡Easy! ¡Y si te registras, participarás gratis en el sorteo! ¡Ja, ja! ¡Profitaco! ¿Ves que me toca una carta legendaria? ¡Me cago! ¡Vale! O sea, me está viendo ahora mismo como unos feels, como un high, como un no sé qué. Claro, de toda la euforia, de todo el énfasis, de todo lo que había en Clash Royale, que ha habido aperturas de cagas. Hemos gastado muchísimas gemas, que de hecho en este vídeo no vamos a gastar. ¿Eh? Tenemos 2825 gemas. ¡Por la cara! A ver, si es cierto que nos costaría exactamente un cofre del rey legendario que nos tocaría una carta legendaria. ¿Pero puede ser que haya alguna nueva carta? ¡Ah, que hay dos nuevas cartas! ¡Eh, eh, 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 eh. ¡Aguantamos, keep calm! Porque como esta carta la van a... Bueno, espérate, arena legendaria. Espérate, que igual tenemos que subir a... ¡Arenada legendaria! 5.000, vale, espérate. Ya si eso, quizás mañana hacemos un streaming en Twitch e intentaremos subir. A ver, vamos a empezar ya con el primero. Vamos a elegir, vamos a elegir, vamos a elegir, vamos a elegir, que es que ya no me acuerdo. Vamos a elegir un mazo troll. Un mazo troll de testeo, que muy probablemente yo voy a entrar por aquí y va a venir una cuenta a nivel 7 y me hace pa-pa-pa-pa-pa-pa. Y me voy a ir pa' lo vi. ¡Wow! Contra EW, S93, no fucking way. Vamos a ver cómo empieza este, cómo empieza todo trapo. Yo vengo en diablao. ¡Oh! Está siendo complicado, eh. Está siendo bastante complicado. Vamos a saltar aquí unos duendes de testeo. A ver en qué plan, porque si va en plan... ¡Wow! ¿Sabes? Vamos a apercar un poco la bruja esa, que no me gusta que esté por ahí. ¡Oh! 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 Vale, vamos a soltar por aquí el fronco. ¡Ey, lo pasa! Ahí, para que vaya un poco masticado, porque si no va masticado, llega como ahí perfecto. El fronco creo que son cuatro o cinco delixir, me parece. Es que ya ha partido la cuenta. Hay que tomar esto con calma. A sorbo. ¡Oh! ¡Me va el bicho! Vale, vamos para allá. ¡Oh! ¡Oh! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No tienes ni una gota de fucking elixir y yo tengo eso! ¡Para toplay y salgamos una gana y yo con un asco, todo! ¡Oh, no! ¡Let's fucking go! ¡No, no, no! ¡No hay un poquito elixir! ¡Escúchame! ¡Pero qué le hace esto! ¡O sea! ¡Fucking boss! ¡Sin elixir! ¡Aaah! 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 ¡Este mazo me queda! ¡Oh! ¡Vale, ya lo tengo, ya lo tengo! ¡Buah! ¡Este va a ser in! ¡Espera, espera, espera, espera! ¡Modo fiesta! ¡Vamos a darle dos besos dos! ¡Vamos a conseguir! ¡Que alguien deje de jugar! ¡Porque va a decir! ¡Tío, este pavo! ¡Este pavo! ¡Este pavo! ¡Este pavo! ¡Es la peste! ¡Me van a odiar la gente! ¡Es que no sé! ¡Porque no sé! ¡Ao, nivel 11! ¡Ahora vamos con Dean Owesop! ¡Si se llama Dean Owesop! ¡Es que tiene que ser! ¡Awesop! ¡Vale, vamos a soltar princesa por el lado derecho! ¡Vamos a ver qué desea! ¡Aaah! ¡Ay, vale! ¡Fina! ¡No me gusta! ¡No me gusta este paro, eh! ¡No me gusta este paro! ¡Pim, oh, ah, ah! ¡Din Owesop! ¡Din Owesop! ¡Viene sabroso! ¡Vamos soltarle aquí unos esqueletillos! ¡Solamente! ¡PAM! ¡Ooooh! ¡Bieeeeh! ¡Casi, casi, 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 casi! ¡Vale! ¡Tenemos que intentar acabar con eso! ¡Tenemos que intentar acabar con eso! ¡¿Cómo has acabado con esto? ¡Atentos! Pon este lado! ¡Pim, pa, pim, pa! ¡Porque hacemos así! ¡Cronamos todo eso! ¡AH! ahora hay que intentar frenar eso porque si que lo que si no está tirando bastante por el lado derecho no para nada para ti hago eso porque si sea matina pues obtiene que intentar frenar es no de todas formas vamos a tirar eso let's go y encima hacemos bueno en realidad no ha sido un predictor lo he tirado porque me he intuito algo por el lado eso una torre por otra hay que edificar las princesas princesas por todos los lados pa ya pa 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 otra vez necesitamos martes más princesa defensiva que estas defensivas me gusta la tesis porque exclu porque no nos queda ninguna vale necesitamos necesitamos i sí para allá vamos a contar una princesita por la parte detrás gestionada por el carril izquierdo ahí está ahí está como gestionaste vale no pasa nada vamos a... oh la chaval tío que tienes 15 y de todo pero esto que es llevo aquí un año sin cual y parece que me pasa 14 venga va venga va e1 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 vale 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 me gusta me gusta me gusta ojo 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 ha gestionado un truco ha gestionado un truco efectivamente por el adiciero además pimpa 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 pam ahí está eso va a ser complicado uff madre mía vikingos defensivos ¿sabes? madre mía no he visto esto en mi vida dos princesas uff vale han aniquilado a las dos no pasa absolutamente nada porque no estamos ahí creando edificando mira como están los doentes ahí vale en el momento que sueltan efectivamente costa slash es que no hay manera de cruzar se encuentra bam bam ah también está viendo arriba lo que no sabe lo que no sabe si yo tengo la furia no esta taladrada la ha tocado el modo que lo toma es sabes el orgullo sin pacto no mantengo todavía el flow rústico que tenía hace tiempo pero bueno ahí está encima está jugando a cañonazos un niño está siendo complicado está siendo complicado porque creo hola no me lo creo bueno yo lo suelto ya ¡Shiiiiii! Yo no es que no te vaya a crecer, pero solamente si el niño lo machaca y lo reventa y lo reventa. Y yo digo, ¡Wow! Lo habéis reventao, volverá Clairoyal. ¡Shiiiiii! ¡Suscríbete al canal!